¿Para nada imaginado cuando empezaba el campeonato? La verdad que sí, la verdad que teníamos otra ilusión, otra expectativa y bueno, las cosas se dieron así. Nada, hay que laburar, no queda otra. Es una frase muy remania del fútbol esto, que hay que trabajar, seguramente lo hacen todos los días, pero los resultados no llegan después cuando juegan los partidos. Sí, sí, como decís vos, laburamos, estamos acá todos los días, hoy feriado también, pero los resultados también no nos acompañaron, hay partidos que podríamos haber ganado, nos empataban, nos empataban y perdíamos, pero bueno, el fútbol es así, hay que seguir, no queda otra. ¿Un equipo que no muestra seguridad en defensa, que cada error les termina costando caro? Sí, sí, también comparto con vos, creo que las que nos llegan convierten, por ahí venimos haciendo un trabajo los 90 minutos y a los 85, 80 se nos escapa al final, aparte es 1 o 2 seguido, hay que tratar de corregir eso. ¿Son conscientes que no han encontrado un nivel de juego que les permita sacar resultados positivos? Sí, también, nunca pudimos encontrar una línea de juego, cambiamos el sistema, volvimos al otro, los jugadores también, fuimos rotando, nunca se pudo encontrar una base, pero eso también fue producto de lo que nos está pasando. Estos 15 días que faltan hasta el próximo partido, ¿les va a servir para limpiar un poco la cabeza y trabajar en algunos aspectos? Fundamental, fundamental, para más que nada como grupo afianzarnos más, 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 estos 15 días son muy importantes para nosotros, más que nada para terminar estas dos fechas, viste, con 6 puntos y bueno, para ya pensar en lo que viene. ¿Mirar las dos tablas es preocupante? La verdad que sí, somos conscientes, conscientes de que estamos en una situación jodida, pero bueno, estamos seguros de que vamos a salir adelante.